Hablemos de marihuana y adolescencia. El consumo de drogas tendrá distinto impacto en la vida de una persona según sea la época de la vida en la cual comenzó el consumo. Durante la adolescencia el cerebro está en una etapa de desarrollo particular. ¿Esto qué significa? Que cualquier sustancia que se consuma puede tener un impacto crítico en dicho desarrollo y afectar el proceso del mismo y tener consecuencias a largo plazo. La marihuana tiene una sustancia química que se denomina THC, la cual trabaja a nivel cerebral y afecta sobre todo cuestiones vinculadas al ánimo, a la memoria y al aprendizaje. Por eso distintos estudios han demostrado que el consumo crónico de marihuana en la adolescencia impacta en tres áreas vitales. El rendimiento escolar, la capacidad para resolver problemas y también la estabilidad emocional. También su consumo temprano está ligada a la aparición de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión y probablemente pueda gatillar estados o crisis psicóticas que de otra forma permanecerían latentes. Tengamos mucho ojo entonces en definir a esta sustancia como una droga natural e inofensiva. Al contrario, en la época de la adolescencia es donde debemos estar más alertas a los efectos inmediatos y de largo plazo.